La mala calidad del aire se intensificará en los próximos meses debido a la inversión térmica, situación que repercute en la salud de los ciudadanos, advirtió Selene Martínez Guajardo, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey. Entre el otoño, luego viene invierno, durante estas dos temporadas sucede un fenómeno que le llamamos inversión térmica, que lo que pasa en el aire es que las temperaturas son diferentes a primavera y verano y este juego distinto de estas temperaturas hace que la contaminación que se genera se quede atrapada más tiempo, entonces estamos más expuestos a esa contaminación, lo que representa un mayor riesgo para la salud. Martínez Guajardo adelantó que el problema será más visible durante esta temporada. La exposición a una mala calidad del aire está relacionada tanto a corto como a largo plazo con un aumento en el riesgo de padecer enfermedades y también con aumento en el riesgo de mortalidad prematura. Entonces es muy importante que todas las personas sepamos que la calidad del aire que estamos respirando todo el tiempo pues nos afecta porque los pulmones no descansan. Detalló que la exposición a una mala calidad del aire está relacionada con enfermedades respiratorias, alergias e irritación en la piel. A corto plazo se puede presentar por ejemplo ardor en los ojos, temas respiratorios, incluso irritaciones en la piel. Tenemos mayoritariamente un problema de partículas gruesas, finas y ozono y estos tres tienen repercusiones en la salud a corto plazo. Aclaró que la Organización Mundial de la Salud advierte que hay cubrebocas que no filtran las partículas finas debido a que son muy pequeñas y son las más peligrosas. Mismas que pueden penetrar hasta los alveolos de los pulmones, pasando por la sangre y modificando la respuesta inmune. Imágenes de Gerardo Chiñas, Telediario, Maite Villasana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!